Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos porque por fin hemos recibido los test que ha enviado el gobierno para saber la inmunidad que tenemos a nivel social en nuestro país. Es muy sencillo, económico y bueno, ahora os explicaremos con una simple pregunta, nos puede ayudar mucho a saber en qué situación estamos cara al desconfinamiento. Aquí lo tenemos. Es muy sencillo. Aquí lo tenemos. Este es COVID. Lo único que hay que hacer es lo siguiente, preguntar al paciente qué número quiere. El 1, 2, 3, 4. Si nos dice el 1, pues, por ejemplo, el 3 o el 4. Digamos, un ejemplo, el 4. 1, 2, 3, 4. Abrimos y lo está superando. Lo está superando. O sea que está en ello. Tiene que quedarse confinado en casa. Si nos dice, por ejemplo, un 2. 1, 2. No tiene, o sea que no lo ha pasado y hay que ir con mucha precaución. Como veis, es muy fiable. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias por enviarnos estos test masillos. De corazón.